¿Qué tal? ¿Cómo están? Ricky les habla su reportero, el más paloma, rodillas de gallo. Y en esta ocasión nos encontramos en el taller de los bolis. Así le dicen a este taller supuestamente porque hay aquí un bar par de cipotes que se les pase el agua. Veamos y escuchemos, hombre, este relajo, dijo aquel. Dicen que si le llevas tu ranplat ellos te ponen un rato a menos y aquí el bicho pelo de cama de gallina también se le pasa el agua y ahí con sus payasadas te hacen reír. Pero escuchemos qué es lo que dice el dueño. Bueno, principiando dijo aquel, por el apodo, los bolis, es que a mi tata es que le decían boli barrigón y ya le quedó así el nombre. Bueno, la especialidad aquí nosotros es más que todo en dirección, ¿verdad? Escapes, radiadores. Pues aquí le hacemos de todo, dijo aquel. Aquí si el carro lo trae con llantas pacha aquí se le inflamos aunque sea con el hocico, dijo aquel. Pero aquí se va a llevar esa mierda vergona. Y ya tenemos como unos 25 años de estar volando pija aquí, dijo aquel. Ajá, si de todos modos hay que amarrarse el bloomer, dijo aquel. Verga, no vale, amarilla. Y tratamos de hacerlo mejor, ¿verdad? Para que el cliente se vaya satisfecho, ¿verdad? Y que no regrese después a quererle montar pija a uno porque le dejó alguna mierda mala, ¿verdad? A nosotros aquí de vez en cuando es que se nos salen las pipianadas usted, pero no es siempre. Es vacil con tal de que los clientes se sientan aquí contentos, ¿verdad? Y que agarren aquí dicen que este pelo de cama de gallina es mi marido, pero no es jodarle a usted. Mire, con esta ruleta premiamos a veces a los clientes. Y que yo me acuerde, siempre ellos han salido alegres, nunca les hemos fallado, dijo aquel. A veces vienen bravos de otros lados porque les han dado mal servicio por allá, pero aquí nosotros tratamos de que pasen divertidos un rato mientras les arreglamos la ranfla. Cuando preguntamos si eran gay, esta fue su reacción. Ay, no, usted hace un pregúntame difícil. Pero hay bichos que les pase el agua aquí, ¿sí o no? Conteste. Ay, me ponen duro a usted. Ay, gordodioso. Usted está aquí todo tranquilo, ese vacil es el suave aquí. Pelo de cama de gallina, tiene más de 11 años de trabajar con los bolis, y dice que es un gran vacil venir aquí todos los días a trabajar. Sí, ahorita ya para 11 años voy. ¿Y por qué te has pintado el pelo así? Ah, vacil, vacil, como posible la comunidad LGTB. A nosotros, verga, no vale, dijo acá. Y no sentís como que te pica el huijú de vez en cuando. A veces usted, pero no es siempre. Yo soy el más paloma aquí para revisar los ruidos, yo me los puedo, bien, vergón. Y pues sí, como uno desarrolla un sentido, un sexto sentido, para cuando escucha algo de verga uno los arregla rápido, pues usted sabe que uno tiene que rebucar, pues un saludo para todos los bichos cerotes, huevones, me quedó pelando las guayabas, pasan en la casa, que buscan qué hacer, un monocerote, hombre. Ajá. No, hombre, yo siempre traigo la ranfla aquí, porque estos bichos específicos, ah, sus tipianadas las hacen reír a uno, hombre. Ya ves, ahí se ponen, que hasta se besan y se tocan las nalgas. Ajá. Y aquí uno se caga la risa con estos bichos, como que les pican el huijú, huijú, dijo aquel. Siempre vengo con algo, siempre vengo con algo de temor, porque pues sí, que se lo vayan a amasar a uno aquí, pero ni modo, dijo aquel, todos modos hay que topar, dijo. Sí, como las tipianadas aquí, usted sabe que hoy esta mierda ya es el pan de cada día, todo tonto por todo. En el taller existe una ruleta del amor, que si usted anda con suerte, por suerte le dan, si es posible, hasta una mamada. Hay besitos, hay saludos de maricones, y ahí si anda, como le digo a usted, si anda con suerte o anda pano, le toca o una nalgada o bien una chupeteada. Recuerden visitar este taller, que no sabemos dónde está, porque no sabemos de qué país es, pero nosotros lo queríamos doblar. Verga no vale. Recuerde que si llega a ver a los bichos, usted recibirá mucho amor y cariño de parte de estos homosexuales. No, 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 no. Gracias. y